Amordazada Vulnerable ante su verdugo ¿Te gusta tu nuevo vestido? Estás hermosa Víctima de una pasión malsana Sé que me amas Sé que me deseas La situación es bastante grave Mi hija se lo merece Mi hija, Dios Santo, mi hija Podrá estrella resistir Vas a entender Que lo que te conviene es estar conmigo Porque el destino quiere que tú y yo estemos juntos No te lo puedes perder Ojitos Hechiceros 2 Hoy 9 y 30 de la noche en América